¡Hola, hola! Les saluda Omar Velásquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 17 de la serie de 20 videos especializados en audio. Hoy hablaremos de mezclas con dimensión. ¿Habrá alguien que no haya escuchado en su vida una canción de Michael Jackson? Yo me declaro seguidor de su música, la verdad. ¿Por qué hablo de Michael Jackson? Porque su música es una verdadera delicia estereofónica y dimensional para nuestros oídos. La psicoacústica es una rama de la psicofísica que estudia la percepción auditiva en base a estímulos acústicos. En nuestro cerebro es procesado lo que nuestros oídos perciben y es transformado en imágenes que nos transmiten emociones y nos hacen recrear lugares. En el mejor de los casos, crea una sensación tridimensional y es como si estuviésemos allí, en ese lugar. ¿Cómo salir del gastado mono? Aquí, las sugerencias para tener mezclas estereofónicas con dimensión y realismo. 1. No tengas miedo a utilizar el paneo. Voces, guitarras, batería, piano, trompetas, etc. puedes aplicarlo a cualquier instrumento. Si tienes una guitarra rítmica y una solista, prueba a panear la solista a un lado y la rítmica al centro. De esta manera, darás espacio en el centro para las voces y tendrás más balance. 3. Traza una línea imaginaria del centro de la batería hacia la izquierda y hacia la derecha. Los instrumentos que queden del lado izquierdo, haz un paneo moderado hacia la izquierda y los del lado derecho, panealos hacia allí moderadamente. A esto, la excepción es que el bombo debe de ir siempre en el centro y el redoblante en general también en el centro. 4. Si es en estudio, doblar una guitarra eléctrica paneándola a cada lado del estéreo y agregándole un delay de unos 10 a 20 milisegundos hará que suene más envolvente. Acostúmbrate a llevar un par de rivers para tus voces y otras para baterías y guitarras. Si puedes ajustar el tamaño del room y river, mucho mejor. Valores cortos son rivers discretas y valores altos son muy notorias. Utilízalas para dar profundidad en tu música. ¿Qué sería de los acústicos sin la reverberación y el ambiente cálido? 6. Utiliza el fader como plataforma para destacar o enviar a un plano menor a cada instrumento. No soy partidario en lo absoluto de faders perfectamente alineados a cero, un igual que el otro. La dinámica entre uno y otro cambia mucho. Ahora, una tarea para toda tu vida. Escucha música por audífono de calidad con tus ojos cerrados, tratando de visualizar cada instrumento y tomarle gusto a lo que escuchas. Así tu sentido del oído será más eficiente. Gracias. Nos vemos en dos.